desde el primer día pues quisimos darle todo el soporte posible por parte del centro al claustro y al alumnado y si teníamos ya algunas prácticas y antecedentes de uso de herramientas digitales en classroom uso de videollamadas del calendario del correo corporativo la prioridad era darle una unidad al centro y unos procedimientos unificados que no tuviéramos una diversidad un archipiélago de metodología en los que un mismo alumno con un profesor se encontrará con diversos métodos o diversas formas o comunicaciones de comunicación distintas pues hicimos la provisión y creación de aulas virtuales como decíamos con la herramienta de google en classroom y matriculamos a todos los alumnos y a todos los profesores con sus aulas virtuales dimos las directrices a la familia al alumnado de cómo se accedían a esas aulas nuestro centro es uno de los 15 centros que pertenece que son institutos tecnológicos de la comunidad de madrid con lo cual el nivel de digitalización es importante porque nosotros contamos con aulas con el aula virtual de la comunidad de madrid un aula moodle los alumnos están muy acostumbrados a utilizar el aula virtual en su día a día es raro el día en el que no tengan que subir alguna tarea o tengan un material que descargar con lo cual pues pues bueno en ese sentido digamos que partíamos con una ventaja me parece muy interesante lo que decía tomás antes de la unidad que han tenido a la hora de trabajar no es el caso realmente de mi centro pero es verdad que no ha habido esa unidad en ese sentido yo ahí veo la verdad es que ventajas inconvenientes porque creo que algunos alumnos se han quejado o algunas familias de que tuvieran diferentes plataformas yo entiendo eso como una desventaja pero entiendo que también no está de más que los alumnos aprendan a moverse en multipataformas yo creo que eso es algo que se van a encontrar en su vida estudiantil en la universidad o lo que sea incluso en su vida laboral en el futuro una de las cosas con las que más satisfecha estoy es es haber puesto en marcha o haber hecho uso de herramientas que yo había visto que había explorado un poco anteriormente pero bien por falta de tiempo bien porque no tenía un objetivo claro de cómo utilizarlas no las había utilizado y ahora sí que me ahora sí que las he utilizado y creo que bueno pues muchas de ellas voy a seguir utilizando la vimos dos prioridades fundamentales por un lado la relación con las familias el tener una comunicación constante con ellos a través de correos electrónicos y con una flexibilidad 100% en cuanto a la entrega de las tareas y que ahora os contaré un poquito y por otro lado la atención a los alumnos el organizar las tareas y las rutinas de forma que no supusiera para ellos un estrés añadido aparte de lo que ya estaban viviendo en sus casas les mandamos un planning semanal y en el que tenían especificadas las asignaturas de cada una es decir cada asignatura con las tareas que tenían de cada una de ellas y nosotros de todas esas tareas las hemos recogido las hemos corregido se les ha vuelto a mandar a los alumnos para que ellos tuvieran un feedback y para que pudieran repasar sobre lo trabajado considero que existe un poco de cada uno de los perfiles que están marcados tanto él el profesor que ha querido seguir haciendo lo mismo trasladando al aula como los que realmente conocen bien el funcionamiento de una enseñanza telemática pero yo sí creo que lo que ha habido es un cambio de mirada hacia el uso de ciertas tecnologías nuestro modelo educativo aunque es cierto que está cambiando en mi opinión todavía sigue muy centrado en lo que decimos en inglés el teacher based learning no que es como el maestro como centro del aprendizaje y como el transmisor de los contenidos y del conocimiento y creo que las nuevas tecnologías y esta nueva modalidad les ha permitido a los alumnos que el aprendizaje y su propio proceso vaya parte de ellos es decir que sea el alumno el que descubra a través de las dinámicas y las rutinas que les hemos planteado se detectaron necesidades al principio de del confinamiento digamos y se pusieron a disposición de las familias que no que les hacía falta tabletas que había en el instituto han seguido trabajando sobre sus libros de texto porque también planteábamos actividades del propio libro sobre los cuadernos de clase ha habido alumnos que no nos han podido mandar ninguna de las tareas pero que las familias nos han dicho mira trabaja todos los días sobre todo a lo que de nosotros nos preocupaba es que entendieran los contenidos no tanto que te enviaran las tareas nuestra iniciativa del primer momento fue la creación de un formulario para ir registrando en qué niveles con qué tutorías y qué alumnos en este sentido si debemos agradecer al ayuntamiento de la localidad el haberse puesto en contacto con nosotros y de provisionar en la medida de sus posibilidades de tabletas y conexión a internet mucha de la adaptación ha sido en la flexibilidad en la de los plazos de entrega por ejemplo digamos vale y luego en preparar muchos tipos diferentes de actividades como decía celia antes para que alumnos con distintas diferentes capacidades alumnos con diferente acceso a la tecnología a alumnos con diferentes estilos de aprendizaje pues pues no tuvieran no tuvieran la visión por parte de los profesores de la globalidad del curso en el que está trabajando se ha hecho más necesaria pero la mirada de la evaluación si es verdad que ha venido revertida de los cambios de metodología y si es cierto que ha habido una optimización de los recursos profesores han sufrido un proceso de cambio de aprendizaje por ellos mismos en el que finalmente han ido a lo esencial para el alumno el currículum es muy amplio lo hablábamos antes y que hemos ido más a lo concreto y ya contenidos más específicos y quizá a lo mejor hay que hacer un poco una reflexión en ese sentido de que a lo largo del curso muchas veces tratamos muchos contenidos que quizá a lo mejor no son tan relevantes y quizá esto nos ha hecho pensar que hemos ido a lo específico y que al final los alumnos han aprendido el trimestre que se ha desarrollado y bueno lo que hemos hecho en el centro es que el 80% de la nota final ha sido la primera y la segunda evaluación esta tercera ha supuesto un 20% pero que en cierta manera un poco representativo en el sentido de que tampoco podíamos penalizar a un alumno que no nos hubiera entregado tareas a ver que es que los que vamos a dar clase el año que viene no somos extraterrestres quiero decir que somos las mismas personas que hemos estado en este proceso y que hemos vivido toda esta situación y hombre pues no sé mucho nos tiene que mucha factura nos tiene que pasar el verano para olvidar todo esto quiero decir que somos los mismos que hemos estado en este proceso somos los mismos que vamos a dar clase el año que viene que a la hora de organizar de decidir de planificar pues que realmente se tenga en cuenta la voz de los maestros que somos realmente estamos de los maestros los equipos directivos es decir de los docentes que estamos a diario con los alumnos le pediría a las familias que vuelvan a ver ahora la figura del profesor y de las instituciones docentes con otra mirada quizá una mirada más amable pero yo creo que eso se ha ido consiguiendo poco a poco thank you